9 de la mañana, aquí se nos ha dado la red de la mañana, la opción está aquí en el adquisitivo de ventas de lumi y material eléctrico, la opción, un buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? La opción es la opción de la venta de lumi y material eléctrico, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar, pues, a ver, de las producciones, claro, que hay un buen fin, ¿no? Muchas gracias, y me vuelvo a venir a lumi y material eléctrico, queremos invitar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a nuestra gran venta, tenemos grandes promisiones, grandes descuentos, vamos a trabajar viernes, sábado y lunes, en un horario de 9 de la mañana, así que en la noche. ¿Qué podemos encontrar en el año que no hay todo? ¿Qué podemos encontrar en el año que no hay todo? ¿Qué podemos encontrar en el año que no hay todo? Aprovechando que tienen las fiestas de natal, ya tenemos que ser sedeñas, tenemos tiras a leer, tenemos tiras que cambian el color, tenemos tiras económicos, Esto es una muy buena oferta, tenemos tres focos de leves, que son de 8.5 watts, a un precio de 90 pesos, con tres años de garantía, y la garantía es directa con nosotros, esto es nuestro, y a uno va, y la regaló. Entonces, ¿estos focos cuánto cuestan normalmente, por lo que tenemos? El cambio, ahora tenemos que poner la lamparita, que sirve su nombre, que es de 90 pesos, o sea, tenemos tres lamparas de LED entrada buscable, por 90 pesos, con tres años de garantía. Esto es una gente que quiere ahorrar su recibo de luz, que se cambia el color, el color tradicional color, oye, si ilumina mejor, y... ¡Claro! Tenemos un mato completo en nuestro público con su mundo. Bueno, entonces, ¿en qué tipo de pesos? Pues, en lo mismo. ¿En todas las horas? En todo el mundo. Bueno, hoy que es hoy viernes, sábado, en un mes. Así es. ¿Horario? A 9 de la mañana a 7 de la noche tenemos el tránsito a domicilio. También nos pueden hacer sus pedidos vía telefónica. El día no tiene ningún costo. Se lo llevamos totalmente gratis hasta su domicilio. Muy bien, y ahora tenemos el ejecutivo de ventas. Y ahora, con esto de la inseguridad, ¿qué tenemos para la seguridad en casa o en la oficina? ¿En el único? Pues, sí, también, en el tránsito, nosotros tenemos que estar en un tránsito a domicilio, pero más comercial, que para los que hacen una ocasión para mí. Hay un sitio donde solo puedes escuchar, que no está portando el tránsito a domicilio. Hay una más industria, tenemos que ver audio, video y residencial. Entonces, obviamente, estar con la mujer, no tienes que estar fuera de tu casa, ahorita, en su situación con el botón. Ahora ya puedes refrigerar el mismo. En el caso de que vas a entrar el botón y ahora no está afuera. Aunque para no tener su sentir el isso, en el que se refiere, entonces vamos a ajustar el tránsito a domicilio. Y vamos a ajustar el tránsito. ¡Jajajajajajaja! Y vamos a ajustar el tránsito a domicilio.